La crisis global provocada por el COVID-19 también ha puesto de manifiesto a la desigualdad de género. Para nuestra sociedad, el logro de la igualdad sustantiva entre varones y mujeres es una prioridad y un pilar central de la democracia argentina. Mi gobierno está comprometido con ella y por eso, por primera vez en la historia, hemos creado el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Mi gobierno está comprometido con ella y por eso, por primera vez en la historia, hemos creado el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad. Lo que significa la distribución de los fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID-19 por sexo y por edad, el aumento en relación a la cantidad de fallecidos por edad a expensas del sexo masculino. Y fíjense como la letalidad que en Argentina es del 2.1%, la letalidad aumenta muchísimo con la edad, siempre a expensas del sexo masculino y a partir de los 60 años empieza a aumentar marcadamente. Marcadamente, 70 años tiene 10.6% de letalidad a las mujeres, 16.3% los varones, arriba de 80 años 16.8% y 26.3% y más de 90 años es 20.2% las mujeres y 31.2% los varones. La crisis global provocada por el COVID-19 también ha puesto de manifiesto a la desigualdad del género.